Hola amigos, bienvenidos al videoblog de extremadurate.es Hoy vamos a hablar sobre nosotros mismos, sobre los extremeños porque somos especiales, somos únicos, somos como somos ¿Queréis ejemplos? ¡Empezamos! Primer ejemplo, las meteduras de pata Normalmente cuando uno se equivoca, pues se corrigen y aquí paz y luego gloria Pues no, los extremeños no somos así Miren, miren La meducita previamente con la sal que le hemos echado la pasamos por la harina ¿Lo ves? Y vuelta y vuelta Un poquito de harina, el huevo te toca a ti Venga Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos Y yo me voy a llevar a postura de estas cosas Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la he sacado! ¡Ay! 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 ¡Cómo lo vamos a hacer así, marichoscho! ¡Yo qué sé! Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de puerturraco hace estas cosas ¡Ay! Si es que estos poderes nos han matado ¿De dónde la he sacado a esta muchacha? Seguramente que es del bancarrota este ¡Ay! ¡Ay! ¡San! Segundo ejemplo Nuestros mayores Normalmente, pues Los más mayores siempre quedan En el bar Para tomarse el pinchito Los vinitos O jugar la partidita No En Extremadura no En Extremadura Leen el dictenario El programa de hoy se dedica al diccionario extremeño Primera parte Este es el diccionario extremeño Todos los diccionarios tienen a una mujer Y más Y una persona que va mal vestida Se le va viendo o lleva la pestrilla de la botonada O lleva los pantalones y se lo van cayendo O va muy barro La mujer es demasiado Tercer ejemplo Es el amor a la tierra El amor a la tierra yo creo que es universal Todo el mundo siente apeo a la tierra donde ha nacido Hay canciones típicas como En las durias patria querida Bueno, pues en Extremadura no En Extremadura lo hacemos a nuestra forma Miren, miren Miren Nuestros cielos se llenan Nuestros cielos se llenan ¡Vamos! Bueno, terminamos por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y a veces es bueno reírse de uno mismo y tomarse las cosas con sentido del humor. ¡Hasta el próximo videoblog! ¡Chao, chao!